Charla padre e hijo, Ricardo Montaner dice que ayudó a Cristian Nodal con Belinda. Hola a todas y a todos, yo, Zacarto, el compromiso de Cristian con Belinda, ha generado demasiadas noticias y pequeños detalles respecto al suceso. Sin ir más lejos, el anillo del valor de más de 3 millones de dólares, agaporó bastantes reflectores. Como también, el lugar en el cual Cristian le propuso matrimonio y sucedió todo. Además de todo esto, ya han sido varias las celebridades quien se ha pronunciado al respecto de esto. Tal es el caso de Ricardo Montaner, como también Niorga Marcos o hasta Diego Boneta. Sería el primero de estos que habló de dicho romance a través de una entrevista. Hay que recordar que, desde que trabajaron juntos en La Voz México 2020, Ricardo y María José, la otra coach encargada en aquella ocasión, sabían perfectamente que Belinda y Cristian terminarían juntos por varios factores, entre ellos el primero de todos. Ambos eran los únicos solteros en La Voz, además de que son bastantes parecidos y la conexión entre ellos era prácticamente inmediata, pues a pesar que en un inicio pensó que Cristian la llegaba a odiar. La verdad es que el cantante era demasiado tímido y tenía demasiada vergüenza al hablar con ella, debido al estatus que tenía en aquel entonces, como la princesa del pop. Y es que Ricardo Montaner señaló que además de ayudar a Nodal a elegir el dichoso anillo para la famosa cantante de luz en gravedad, tendrían bastante convivencia entre ambos, llegando a charlar de cosas bastante íntimas. En más de una ocasión, tuvimos una charla de esas de padre e hijo, charlas que he tenido con mis hijos, en ese mismo tono. Pues cabe mencionar que Ricardo Montaner, ante sus ojos Belinda y Cristian, son como otros hijos para él, pues prácticamente está viviendo la misma historia que vivió Eva Luna con Camilo, que ahora es su esposo. Belinda tiene al lado a un buen muchacho, y siento que Nodal se está llevando a una princesa maravillosa, mencionaría Ricardo Montaner. Y es que cabe mencionar que Ricardo Montaner no únicamente habló con Cristian, en aquel entonces y también ahora, puesto que también habló con la propia cantante. Por esto además añadió que sabe perfectamente que Cristian cuidará el corazón de Belinda, porque la cantante ya ha vivido varias rupturas amorosas, como también desamores y partidas de corazón. Aunque esto no impidió que Cristian robara su corazón y todo su ser. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.